Hola que tal, mi nombre es Cristian y en este video vamos a hablar sobre los componentes de texto en JavaSwing Bueno, entonces siguiendo con la mecánica de lo que hemos venido trabajando les voy a mostrar también la entrada que hice precisamente sobre estos componentes el proyecto pequeño que se realizó y pues obviamente va a estar en el enlace de descarga para que lo puedan revisar y después vamos a empezar a atacar los componentes por aparte con diferentes ejemplos en el canal de entrada pues que les digo, que los componentes de texto son los que nos permiten procesar datos de tipo cadena cuando hacemos un string y guardamos los texticos entre comillas, eso es lo que llamamos tipo cadena y nos van a permitir procesar esa información sea para ingresar datos o sea simplemente para sacar datos del sistema como entrada y salida estos componentes son de los más útiles, obviamente son supremamente importantes porque es la manera de que nuestro usuario se comunique con el sistema ingresando la información listo sin un componente de texto no podríamos crear formularios de entrada de datos pues es como obvio esa parte, cierto entonces pues vamos a mirar de que se trata y cuáles son los que Java nos provee bueno, entonces en la aplicación que les comparto mi blog hay una entrada sobre los componentes de texto que ya vamos a ver está el enlace de descarga de esta aplicación, básicamente es donde se están evaluando todos los componentes de texto que se hablan ahí entonces tenemos el jformates file, acá yo puedo ingresar pues información alfanumérica este jformates file yo le puse una máscara para que solamente me permita ingresar datos que sean numéricos, hasta una longitud definida tengo también el jpassword file que me va a encriptar o me va a ocultar el dato que yo ingrese jtextarea, yo puedo ingresar pues una área de texto mayor y estos dos que son el editor paint y el textpaint me va a permitir también como el jtextarea ingresar información pero ya con un formato que yo le defina basándome en HTML y pues ya les voy a explicar ese proceso además ese textpaint lo puedo vincular componentes gráficos diferentes listo, entonces ahí ya está pues el dato para que lo puedan descargar y vamos a revisar entonces de que se trata esta es la entrada de componentes de texto Java Swing que tengo en mi blog acá en el índice de contenido, en la sección de Java Swing accedemos por este enlace y pues básicamente como ya les conté habla de que son los componentes de texto y pues va a ser una entrada muy rápida pues de revisar teniendo en cuenta cuál es la metodología que se va manejando y arrancamos con el jtextfile si nos damos cuenta pues es un componente que va a permitir ingresar datos de texto o valores alfanuméricos ¿qué es alfanumérico? pues cadenas de texto y números sin problema todo lo que ingrese ahí va a ser procesado como una cadena de texto la forma de construir es la misma previamente tenemos que ver declarada la clase jtextfile y luego vamos a instanciar el objeto en este caso lo llamamos caja de texto igual a una nueva clase jtextfile le damos a dar la propiedad settext si queremos que por defecto tenga un dato guardado y pues las propiedades es bones para poder ubicar el componente dentro de nuestra ventana ¿cierto? en nuestro contenedor ¿para qué se utiliza? pues para ingresar datos de texto en nuestra aplicación es el formulario más usado como tal ¿si? jtextfile pasamos al jformat textfile que permite también introducir textos pero ya le podemos dar un formato ¿si? en este caso acá está definido para que tenga un formato solamente numérico si nosotros quisiéramos ponerle por ejemplo que fuera decimal entonces le pondríamos punto por acá para que nos dijera cuántos decimales va a tener y solamente va a permitir ingresar dos primeros números punto el resto también numérico no va a permitir entonces con ese formato ingresarle cadenas de texto con letras como tal solamente números y pues aquí ya estamos definiendo cómo hacemos para que ese jformat textfile pueda obtener ese formato y es lo mismo debemos tener el objeto creamos también nuestra instancia de ese objeto en este caso sería este jformat textfile y vamos a añadirle una máscara esta máscara es una instancia de la clase MaxFormator que permite darle ese formato como tal y procesarlo para indicar cuál va a ser un formato que le vamos a aplicar también utilizamos la propiedad de SESBONS para ubicarlo en la ventana que eso ya lo vimos también el password file nos va a permitir también un campo de texto pero que tenga el formato para guardar contraseñas entonces ya previamente internamente digamos que hace todo este proceso de formatearlo para que nos muestre cada vez que ingresemos cada vez que presionemos una tecla nos muestre un punto o un asterisco dependiendo pues de lo que estemos haciendo la forma de crearlos igual pasamos a jtextarea que corresponde como a estos campos pero ya va a permitir multilínea estos de acá no permiten multilínea eso todo lo que ingresemos va a ser de ahí en adelante pero acá si podemos darle enter podemos ingresar valores y podemos procesarlo de forma diferente ¿si? pero miremos acá que la forma de creación es igual el editor pane y el text pane son muy similares ¿si? son muy parecidos a este pero ya vamos a poderle vincular un tipo de formato un tipo de estilo distinto a la información que tengamos adentro ¿si? por ejemplo vamos a poderle un formato HTML para poder esto utilizarlo con etiquetas como el H1 que nos vuelve todo más grande puede ser negrilla si le ponemos H2 sería un poquito más bajito y así la sintaxis de HTML por ejemplo el BR para los enter el B para la negrilla para las partes de texto etc y el text pane es igual al anterior solo que tiene un poquito más de propiedades por ejemplo ya podemos vincularle otras cosas como iconos podemos meterle acá otros componentes gráficos y así sucesivamente ¿listo? si nos damos cuenta estos de acá tienen muchas más propiedades por ejemplo acá estamos definiendo un estilo para poderle dar formato a nuestro text pane y ese estilo lo estamos utilizando más adelante cuando declaramos e instanciamos el objeto area text pane si entonces miremos que al constructor le estamos enviando los estilos y estamos trabajando y miremos acá hay otro estilo otro digamos un estilo por defecto que viene siendo un objeto de la clase default style documents si le pasamos el estilo de por acá de la clase style context y esto luego se lo vamos a pasar al text pane ¿para qué? para armar todo como lo estamos organizando acá ¿si? recordemos que esos son videos introductorios no vamos a hacer el ejemplo paso a paso ni nada de esto porque ya aquí les dejo ese ejemplo y el enlace está acá entonces simplemente denle clic ahí va a cargar directamente a mega y ya en mega pueden descargarlo sin problema ¿listo? entonces ya para que veamos lo fácil que es construir un componente gráfico como este pues vámonos para acá para el proyecto que tengamos en Eclipse recordemos que aquí en el video anterior hicimos simplemente esta aplicación en la que teníamos un contenedor una etiqueta y un botón que al presionarlo pues ya aumentaba esto cambiaba de color verde y se le daba el tamaño pues mostrado cuál era el contorno de nuestro label sobre este vamos a también agregar un campo de texto entonces vamos a agregar un campo de texto que sería pongámosle este jtsfile que es como el formulario más usado y la forma es haciéndolo de esta manera ¿si? igual a como lo hacemos acá entonces primero vamos a instanciar o vamos a declarar perdón la clase jtsfile ya teniéndola miremos que aquí él nos importa la clase jtsfile y le vamos a decir campo ¿listo? ahora en ese campo vamos a llegar acá a iniciar componentes y le vamos a agregar la instancia el componente que acabamos de crear se llama campo va a ser igual a un nuevo jtsfile y ahora vamos a darle propiedades no queremos que tenga nada por defecto que no diga nada simplemente vamos a dar la propiedad setbones para ubicarlo vamos a poner campo punto setbones listo y vamos a pensar un poquito entonces donde queremos ubicar nuestro campo como por ahora estamos haciendo las cosas apedas entonces imaginémonos si ya vimos donde está ubicado nuestro botón entonces comentemos esto y mostremos el botón entonces nuestro botón está ubicado en una distancia de esta pared hacia acá de 10 y una distancia de aquí el techo hacia abajo de 30 tenemos un largo de 120 y un alto de 30 entonces queremos ubicar más o menos nuestro campo por acá debajo de este botón entonces vamos a darle estas propiedades vamos a darle que también tenga 10 para que tenga una distancia de 10 de la pared y calculemos pongámosle un 90 de distancia hacia abajo es decir si aquí van 30 acá pueden ir otros 30 y yo supongo que por acá van a ir otros 30 o sea que el 90 vendría siendo por esta parte de acá y la distancia pues el largo vamos a poner el mismo del botón el botón tiene 120 y de alto pongámosle 30 también y para que se muestre nuestro campo vamos a agregarlo entonces add components y le ponemos campo punto y coma entonces si ejecutamos nuestra aplicación entonces efectivamente nos quedó nuestro campo de texto acá entonces es ahí 30 supongo que acá hay 30 y otros 30 darían los 90 acá para que arranque de aquí hacia abajo y ya podemos escribir lo que queramos ¿cierto? ahora para empezar a relacionar estos dos lo que vamos a hacer es que al momento de darle presión a mí que esto ya no diga botón presionado sino que nos tome lo que ingresemos acá y lo muestre acá en esta parte ¿si? y vamos a hacerlo un poquito más larguito entonces para hacerlo un poquito más larguito ya sabemos que tenemos que aumentar el tamaño set size entonces aquí tenemos 300 y 200 pongámosle acá no sé 380 para ver cómo nos va listo nos quedó más larguito ahora sí vamos a decirle que cuando ingrese el dato lo muestra de allá ¿cómo lo hacemos? como sabemos que el evento del botón es el que nos acciona lo que queremos que haga entonces cuando presionemos esto vamos a capturar lo que ingresamos en el campo inicialmente tenemos que tener muy claro que todo lo que ingresamos en este campo de texto pues va a ser un texto si ingresamos números van a ser números entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meterle acá en un string una vela tipo string que se llame dato va a ser igual a nuestro campo punto get text que es la propiedad para obtener el texto que vamos a ingresar ahora este campo punto get text se guardó en dato y quiero que en la etiqueta en vez de que llegue a botón presionado muestre la información entonces vamos a decirle que dato es igual a más la variable dato que es lo que tenemos en este string lo concatenamos y lo vamos a mostrar ahí y nuestro color pues vamos a dejarlo que sea green listo entonces ya miremos a ver como está damos ok vamos a ingresarle mi nombre cristian damos presioname y ya dice que datos cristian o sea que ya capturamos la primera información de nuestro formulario y lo transportamos a esta etiqueta de texto si entonces básicamente esto mismo podríamos empezar a hacerlo con el resto de tipos de componentes de texto que muestro acá mi blog la idea es que ustedes empiecen a jugar con esto que lo prueben y puedan empezar a hacer sus prácticas con las aplicaciones después más adelante apenas terminamos estas digamos secuencias introductorias vamos a hacer videos o vamos a hacer explicación de algunos de sus componentes para ser un poquito más específicos si te gustó este video te invito a comentar compartir darle me gusta suscribirte para que esa información pueda llegar a mucha más perdón mi nombre es cristian henao y nos vemos en un próximo videotutorial